La policía de la isla de Jersey, dependiente de la corona británica, reveló este domingo que parece probable que la explosión y derrumbe de un bloque de edificios de San Elier, que se saldó con al menos tres muertos y doce desaparecidos, fuera ocasionado por una explosión de gas. El responsable del cuerpo policial de la isla, situada en el canal de La Mancha, cerca de la costa francesa, barajó este domingo esa posibilidad, entre otras, aunque advirtió de que en estos momentos la policía no sabe realmente lo que generó la explosión en la madrugada del viernes al sábado. También indicó que mientras prosiguen las pesquisas para esclarecer el suceso, tampoco se descarta la posibilidad de que se haya producido actividad criminal. Por su parte, los servicios de emergencia no han hallado más supervivientes y la operación de búsqueda y rescate ha pasado ahora a ser una operación de recuperación, según el responsable de bomberos. La enorme explosión y el incendio que se desató en el bloque de viviendas ocasionó el posterior derrumbe del edificio de Tres Plantas. Tras el incidente, entre 20 y 30 personas fueron evacuadas del área afectada, que continúa acordonada.